Te caíste Listo, ven como jugué con su mente Lo obligué a caerse Ese va a subirse Y te lo devuelvo Si, oh yeah Devolver al demitente Ah, bueno Futuras Granjas Granajas De Animales Ahí está, listo, bien bonito Futuras granjas de animales Acá, esta hay una explanada Que me hice, a lo mejor la hago más grande todavía Pero por ahora, vamos a estar anochecitos Vamos a dormir A dormir, a dormir, a dormir A dormir, a dormir, a dormir Que es de noche Auch, eso dolió Bien, es un lindo día Para ir al inframundo Si, hoy voy a ir al inframundo Auch, deja de hacerte daño Dios mío Vamos a ir al inframundo, pero antes Antes, antes, vamos a Recolectar todos los recursos de la granja Porque está todo a su máximo Y debemos recolectar ¿Ah? ¿Dónde está el aroteando? Ah, ahí está, es un... Ah, es un... ¿Cómo se llama? Ya se me vio el nombre de este señor A ver, un estafador Una esmeralda por un lleno de valle ¿El señor crees que te voy a dar esmeraldas por unas estúpidas plantas? Solo que no me conoces Bueno Vamos a poner este cartel acá Gran... JAS Granja Unos de... Vegetales Listo Granja de vegetales Muy bonito Vamos acá y después ya veré que hago con el otro cartel Y vamos a recolectar todo Vamos a dejar algunas cositas que no quiero que se pierdan La armadura me la voy a dejar Vamos a dejar... bueno, guardarme Vamos a dejar acá El pico diamante lo dejo, los picos me los quedo El arco también, el catalejo lo dejo Voy a dejar esto acá Este que lleva bastantes cosas Bueno, esto que deja de acá, de paso El azar tendría que haberla dejado allá Pan, el balde de agua no me va a servir de nada en el infierno Porque el agua no funcionaba ahí Está demasiado ardiente para este No se los que me preocupen que voy a llevar también un cuerpo ardiente yo Eh... me llevo esto Dios mío, me susurra al oído Y también el bicho eso Vamos a hacer mucha madera Para tener bastante madera Por si vamos a construir algo Que algo, no sé, lo que sea Ya que tengo suficiente madera, listo Con 21 bloques de madera Me parece perfecto, tengo piedra Bien Herramientas, helacha, no sé de qué me va a servir Pero la voy a llevar por si acaso Vamos a comer Supongo que en infierno seguirá habiendo la misma iluminación que antes Así que no se olvide de nada Las armaduras las tengo más o menos Ah, sí, eh... Dijeron los piglins Así que... Llevo esto por si veo alguno Creo que con un solo de estos funciona Si no, bueno, la mierda Que me maten, no hay No me quiero caer todavía Eh... sí, creo que estoy bien para ir al infierno Sí, Steve, ¿también? Sí, fue ocuro, estaba bien Bueno, vamos allá Vamos al inframundo ¿Cuál era la misión del inframundo? Buscar una fortaleza Y... ah, ahí está Y, eh... obtener, eh... ¿Cómo se llamaba? No, no recuerdo bien qué se llamaba Era, creo que era Berruga Infernal Que es lo que me interesa a mí Para obtener la resistencia al fuego ¿Cómo era para...? Bien Y acá estamos en el inframundo En el Nether Ah, mejor dicho Bien, las coordenadas son... 2372, 56 Y menos 22, 122 Ok, ok, ok Anotadas y grabadas Así que, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Vamos hacia abajo o hacia arriba? Oh, que no hay barcos Eso es cuarzo Vamos a picar el cuarzo, eh Vamos a picar un poquito de cuarzo Oh, mira el nuevo libro de recetas Soy yo Apenas se ve en el inframundo, eh Ah, la música de Minecraft Interesante No parece Pues porque Mira que hay pool Que cuatro Ahí vas a ir ¿ Aquesta Room? Algo que, no hay Lo que 2023 No hayminente Se ve re diferente Me encanta el nuevo diseño que tiene Escucho un Gust Vamos a hacer una buena Caminata así Bien tranquilita para que podamos tener acceso directo Al portal rápidamente Sin ningún problema Problemón ¿Qué era eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Eso es harina de alma? Parece harina de alma A ver Creo que acabo de ver harina de alma A ver, vamos a ver Pum, te parecía un estanque de lava Eso también sería muy bonito Muy infernal ¡Ah, harina de alma, boludo! ¡Qué bueno! Ajá Ah, es tierra de alma Disculpad Es tierra, no arena ¡Lol! ¡Fuego azul! ¡Fuego azul! ¡Loco! ¡Fuego azul! ¿Qué es eso? ¿Por qué era azul? Qué raro ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es tierra de alma! Y esto es arena, ¿verdad? ¡Ah! ¡Esto es arena! ¡Bien! ¿Cómo se escucha ser resertado? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La fortaleza! ¡No me he dado cuenta! ¡Tengo una fortaleza justo al lado! ¡Épico! ¡En todo sentido! ¿No? ¿Pasó algo? ¿Me parece? ¿Esto se cae? ¡No! ¡Qué raro! ¡Pum! ¡Sentí que me un día! ¡Shh! ¡Un Blaze! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Hola, señor Blaze! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Justo al lado! ¿Quién lo diría? ¡Ah! ¡Son pepitas de oro! ¿En serio? O sea, es un mineral de oro directamente ¡Wow! ¡Boludo! ¡Se ve re... ¡Se ve re cheto! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Un esqueleto! ¿No es un esqueleto de weird? ¿Esto me quema? ¡Ay! ¡Sí! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Se crea diferente! ¡Eso me dolió mucho! Me dolió tanto que me quemara como que me dolió también el corazón Eso está flotando por alguna razón Y eso se ve totalmente distinto Eh... A ver ¿Por cuál bajada? Ah, por acá Tengo que hacer alguna forma de... ¿En serio no traje la pala? Soy tan pelotudo que no traje la pala Dios mío A ese me sorprendo de mí mismo Creo que caen el inframundo apenas se ve a distancia así que... no sé cómo me las voy a ingeniar No sé cómo me las voy a ingeniar No sé cómo me las voy a ingeniar digo en las anteriores versiones No sé... Es que se ve resarpado ¿Cómo es el magma? Qué lindo Escucho el esqueleto Es que se ve más alto de lo que recuerdo Un Wither Skeleton LOL Es que era como si fuera una bestia ¿Qué es esto? O sea, es distinto ¿Qué te cae? A ver, ¿se cae, se cae? ¿Se cae o no se cae? No, no, es inteligente bien, es inteligente ¡Ah, ese que se cae! A ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver se cae, se cae, se cae No, no, ese es inteligente ¡Uy! ¡Oh, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Un bloque? ¡Oh, no! ¡Se mueve! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡No tengo zoom! No puedo ver Tengo que acercar la mirada de ello ¿Qué es eso? Son peces del infierno Pez infierno Bueno, tampoco En esta frase no hay Bueno ¿Por qué uso esto? Si puedo usar el cuarzo Digo, el cuarzo Este mineral Del nether Alguien dígamelo, por favor Alguien dígamelo Quiero saber WTF ¿En el original? No sé Digo, en el original ¿Por qué digo original? ¿Qué me pasa? Estoy tan ansioso Por que venga el Resident Evil 4 Remake Que digo original La diferencia entre el original Y el remake Es que Uno es el remake Y el otro es el original Uno salió en el 2004 Y el otro nació No, en el 2003 Pero O 2004 No estoy seguro No, 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 no Se cayó Pobrecito No, pobre bicho Boludo Es el último momento de vida Oh, no, 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 no No, te caes, te caes, te caes Te caes, te caes Te caiste Visto, ven como jugué con su mente Lo obligué a caerse Ese va a subirse Oh shit Fuck, fuck, fuck Me tirada Me tirada capitán, me muero Me muero Me muero Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh shit, gas, gas, gas Ay, Dios mío Más Dentro de la espada y la pared Y me gusta Apunta y... ¡Dispara! ¡Ay! ¿Cómo le dolió? Eh... ¡Dispara! Bueno, ¿A poco soy de la muerte? ¿Qué es esto? Vamos a picarlo Ah, conseguí, conseguí Conseguí, 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 eh Basalto, esto es basalto Wow, cuánto basalto hay en el nuevo Minecraft ¡Lol! ¡Lol! ¡Hay tres! ¿Qué es? No puedo pelear con ese gas ¡Lol! ¡Lol! No hay nada más Mamá, ha sido demasiado lejos ¡Adiós! A la... La vírima de gas Sé que se podían vencer con... O sea, con sus propias bolas ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Te devuelvo! ¡Fuck! ¡Eh! ¡Te devuelvo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y te devuelvo! ¡Eh! ¡Te devuelvo, te devuelvo! ¡Y... ¡Te devuelvo! ¡Y... ¡Te devuelvo! ¡Sí! ¡Oh, damn! ¡De devuelvo! ¡De devuelvo! ¡De devuelvo! ¡Logro! ¡Logro! ¡Lo he conseguido! ¡Genial! ¡Ahora apareció 80.000 gas! ¡Claro que sí! ¡Gast! 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 ¡Gastrico! ¿Y su primo al esqueleto dónde está? ¡Ahí estás! ¡Oye, es odio! ¡Muere! 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 Listo ¿Qué es esto, eh? Parece... Las ruinas de una civilización antigua ¿Lo que hago eso? ¿En serio? No sabía... Bueno... Gracias por la información... ¡Adiós! Dios mío A ver, se ve muy peligroso Oye, eso odio... ¿No es que trato de hacer un camino? ¡Ah! ¡Se cayó también! ¿Qué les pasa? No, no sobrevivió ¿Qué les pasa tan tontos los esqueletos en el inframundo? Tan... Tontitos ¡Oye, oye, oye! Tranquilo, porque creo que es un podcast 2 Listo... ¡Ah, sí sobrevivió la experiencia! ¡Tontitos! 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 ¿En serio no lo seguiste? ¡Ay, por favor! ¿En serio? ¡Tontitos! ¡Tontitos! Bueno, a veces... ¡Pelear con el arco es... Un arte! Con la espada no tanto Mira, es que hay... Tres... Cinco flechas ¡Vete a tu casa! Ólvora, bien Y... ¿Dónde está mi lágrima de Ghast? No hay... No hay lágrima de Ghast... ¡Au! Perdón No hay lágrima de Ghast... 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 Perfecto... Bueno, no importa... Un buen... Conchincante... Mientras duro... Fuck... Oye, es odio... Ahí ya estás... Vamos a ver... Vamos a recibir una, eh... No... Que deben de recibirla a propósito... Sirves... Bueno, ahí... ¿En serio? ¡Au! Ellos... Ellos lo hacen bien... Es que no me animo a subir... No quiero... Tampoco estoy tan interesado en morir... ¡Oh shit! ¡Oh shit, man! ¡Hay tres! Tranquilo... Jaja... Perdón... Eh... Ah... Dios mío... Bueno... Hoy vamos a morir... Como en... Como en todos mis videos... A la mierda... What? Decidí que me caí en un lugar alto... ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Ah... Acá me caí... ¡Woohoo! Ah... Genial... ¡Ay! ¡Woohoo! Eso estuvo cerca... ¡Woohoo! 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 Perdón... ¡Woohoo! Se escapó... ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¿Cuál es el magma? ¿Qué es el magma? ¿Qué es el magma? ¿Qué es el magma? Eh... No, el escudo se fue a la mierda... Perdí a mi mayor parte de mis cosas... Fuck... ¿En serio? De pedo Encontré una entrada secreta a la fortaleza En serio En serio recupere el pic Ah no, recupere otro pic A ver en el 1, en el 2 Encima del 2 Me lo equipo O sea no porque no lo quiero usar todavía Vamos a dejar acá Acá Si, bien Perfectamente bien El H en el 3 Y esto acá Y tengo que buscar el arma otra vez Bien Vamos a picar Para conseguir Adentrarnos Al mismo lugar donde estuve antes Oye Ah pero si ya me morí Vamos a pelear a la mierda Vamos a pelear contra estos tipejos Espejos y se acabó Que me pueden hacer pelotas Si Me pueden vencer en 5 segundos También Que me pueden matar de un solo golpe directamente También Pero al menos Pelearé como Hombre Ni yo me lo creo Cuidado Bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a traerlo Bien Ay Wither Wither Pelearé hasta la muerte Pelearé hasta la muerte Hasta la muerte Dije Y fue así Se descompuso en vista de pelea contra un esqueleto de Wither Perfecto 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 Y esa fue nuestra primera impresión del inframundo La mejor impresión que se podía esperar Yo si Al menos yo esperaba esto Ah mi jolote Tengo que hacer algo con él Eh Ok Fue lindo el inframundo Vamos a regresar Vamos a picar un rato Algunas cosas que tenía que picar En algún momento tendría que volver a la mina parece Porque me estoy quedando sin hierro Pérdida lamentable Si Que voy a hacer una tremadura para ir al inframundo No Necesito 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 madera No sé Después voy a saber que está así Me parece súper asqueroso Bien Tengo madera Perfecto Algo así Perfecto Tengo palitos Me hago así Dos Así bien Uno Dos Perfecto Vamos a picar algo de harina de alma Y algo de tierra de alma Digo picar aunque es tierra Ya sé Primeramente Esto me voy a ver por si acaso Por si acá Vamos a bajar Y vamos a hacerlo aquí Pero hay cuarzo ¿Para qué he podido utilizar el cuarzo? Hmm Bueno vamos a picar algo Eso es lo que voy a tener que usar muy seguido el arco Es que recuerdo que usaba siempre el arco para enfrentarme a los escritos del Nether porque siempre me daban Me daban y me mataban Me daban y me mataban Así que cuarzo siempre Recuerden Digo cuarzo Arco siempre Tengo que ir para allá Se ve súper bonito Se ve súper hermoso Es muy tranquilo Hay gente sufriendo ¿Qué es eso de allá? Oye ¿Qué es eso? Ah no Son bloques Por un momento Es un súper esqueleto gigante ¿Desapareció de repente un enemigo o fui yo? O es que se huyó loco Ah mis cosas Vamos a picar a ver Vamos a hacer una caminata directa ¿Qué tan útil sería una subida por acá? Si me lleva a algún lado si pito por acá o no Una terrible fortaleza Y yo traje antorchas Bien, la cosa es Utilizar esta esquina a mi favor Bueno, tampoco tan a mi favor Esto es como cambiar en el colón cutín ¡No llego! ¡Asaquen! ¡Aa! ¡Maldita sea! Hay una muerte que dice que murió Aperiando en yemas Vamos a guardar nuestra vida Bien, ya conseguí un palo de Blaze Le conseguí el palo de Blaze Oh shit Había un esqueleto para mí ¡Está en mi casa! inverted A la mierda Otro golpe y Esto debería ser suficiente para matar. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. Hola. Bueno, vamos a hacer una... Es obvio que van a seguir apareciendo sin parar. O sea, boludo, cuantos blaze Bueno, sacamos, ya está, ya me cansé Me retiro de ese nido de blaze aterradores Vamos a hacer de vuelta a ver si puedo hacer una incursión por acá Y que no perder el camino de vuelta Me quemó, me quemó, me quemó hasta morir, me quemó hasta morir Ay, eso dio Ay, serio Bueno, cambié un agujero por otro No podría estar peor Listo, bloqueamos Vamos a hacer un bloqueo así, hasta Perfecto Y vamos a hacer un caminito así El ghast, lo escucho pero no lo veo Así que puede ser una buena o una mala señal Listo Listo Ahí estamos Perfecto Y hacemos esto acá para sentirme un poco más seguro Ahí estamos Ok, ya tengo al menos una zona que podríamos considerar segura Soy el único que escucha algún boom, boom Voy a subir a algún super mega gigante demonio por acá Hola Ay, ¿qué es eso? Supongo que los cerdos son iguales en esta versión Cuando te atacan, no sé qué los ataques Listo Listo Listo, soy un montón Ahí va arriba Ahí va arriba Ahí va arriba Vamos a hacer algo que puede salir bien o puede salir mal Le damos atención Oye, oye, oye Ven, ven, ven Eso, 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 eso Ven Y te bloqueo Un golpe Dos golpes Tres golpes Cuatro golpes Y así hasta que se me rompa esto Eso, 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 eso Ten, 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 ten Tapamos Vamos a usar esta vez Y la hecha también al perdí Por lo que puedo ver Bien Se me rompió Perfecto Ah, no, te cortaba esto El uno Creo que se escucha ¿Dónde están? Lo quito los caminos Lo quito los caminos ¿Ahora sí? Lo quito los caminos Uno Dos Tres Tres Otro Lo No lo he recordado tan épica Otra vez sí Y me olvidó Wow, 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 wow Bueno, por acá Bueno, esta zona Vamos a revisar en otro momento, vamos a ir por acá Ponemos, uy, ponemos doble protección Por, y acá ¡LORD! ¡Tienes orejas! Amigo, tienes orejas ahora Bien, como un cerdo de verdad Me encanta este agranda ¡Ah, viene! Me he escrito ya A ver, ¿cómo sos? Somos amigos, ¿verdad? Te ves súper épico ahora Como todo un cerdo zombie Hay un cofre allá Y ahí lava encima mío Por lo tanto puede ser que haya verrugas Det omdat, deprimidos Cuentando Abre 2015 Sinchomeos Un 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 Y esto no lleva a nada perfecto. ¿Quién hizo eso? Ah, bueno, una montura. Y oro, oro. Que nunca nos falten las riquezas. Espera, no hay nada acá. ¡Perucas, perucas! Estaba buscando. Atrás. Atrás, hijo de satanás. El hermano oscuro del Dark Exkeleton. Bien. Vamos a ver. Tú te quedas aquí conmigo. Y yo somos panas ahora. Somos compañeros. Y me quedo con la verrua. Gracias. Esto es lo que venía a buscar. Bien, ya podemos dejar que yo por acá. Después de un largo rato. Conteando por todo el inframundo. Buscando esa cosa. Y ya tenemos que ver. ¿Qué hay acá? Oh, que amante. Buen encendedor y mucho oro. Una obra de oro. Y los sonidos del inframundo me ponen muy tensos. Al menos así podría hacerme resistencia a todo. ¡Ay no! Casi te pego, Choto. No te pongas enfrente mío. Bueno, vámonos. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Ya. Fue un día muy tranquilo. Con un combate contra las leyes. Ah, genial. Había unas cosas raras en la lava que no pude mirar. Ya miraré cuando tenga resistencia al fuego. Ah, genial. A la mierda me voy. Me voy, me voy. Corre, vamos. Corre. Bien. Listo, salgo. Vámonos de aquí. Me cago en la fruta que lo pongo en serio. Me está diciendo que iba a haber otra obra. Tenían que... De todas las cosas que podían agregar... Tenían que agregar los esqueletos. En serio. Esqueletos con arco. No podían haber hecho... No sé. De esto, bro. Por acá. Vámonos. 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 De vuelta a la casita. Donde no tengo que jugarme todo el tiempo la vida. Bueno, en cuanto me faltaría ser unos minutos. Un minuto. Diría que en un minuto. Ahí voy el cuarzo. Y a ver qué hago con este cuarzo. Cuántos cuarzos puedo guardarme en los bolsillos. Sí, sí. Sigue dándome más cuarzo. Más cuarzo. Sí, sí. Más cuarzo. Listo. Listo. Y a la casita. Adiós, señor Esqueleto. Nos vemos en el otro mundo. De hoy me anuló ese... ¿Cómo se llama? Fuego luminoso. Fuego luminoso del infierno, tal vez. Subiendo, 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 subiendo. Listo. Y veamos. Tenemos muchísima madera. Bueno, abajo pensaba hacerlo. Vamos a hacerlo... Vamos a poner alrededor del inframundo. Como para... Tener el arma. Esto, sí. Errar el arma. Esto. Por favor. Así, en plan al lado del portal. Que venga directo a él. Uh, 49. Wow. Qué cantidad. Es el día o es de noche. Del día, ¿verdad? Sí, del día. Oh, qué alto están mis plantitas. Cómo se llama mi mambo... Mi bambú. Así que, bueno. Ya vimos el infierno. Muy bonito. Muy nuevo. Muy interesante. Ya me morí varias veces en el inframundo. Perdí la mayor parte de mis cosas. Siente armaduras y eso. Tengo que hacerla ya a la granja. En algún momento fuera de cámara. No sé. Me pondré a buscar animales y los traeré. Y después haré la granja en un video. Pues ya bueno. Vamos a dejar el video por acá, chicos. Si te gustó el video, si te piensen, den like, la campana. Un poco te es. Y nos vemos en el siguiente video. Me despido con este caballero. Aquí. En un casco. Ajá. ¿Te gustó el video? Ajá. ¿Sí? ¿Te gustó el video o no? Sí. Ah, bien. Perfecto. Mira vos. Por dos bloques de musgo. Una esmeralda. Cinco esmeraldas. Por un balde. Por un pez lobo. Mira vos, cubito. Hace una cubata en algún momento. Ajá. También tengo muchas plantas igualmente. Tengo muchas, muchas cositas. Y acá tengo muchas más cositas todavía. Ah, sí. Es muy linda la granja. Y cuando tengo la granja de animales, papá. Sobre todo en mis tobacas para hacerme la zona de encantamientos. Por eso. Porque pierdo todo el tiempo en el este lince. Y a menos que usarlo. En... En libros sobre todo. Porque creo que hay un mejor. Que en Cantar de Normalista antes. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Un poco en la mesa de adiós. Pero estoy seguro que voy a saber de más. Vamos a ver un diamante al menos. Otro diamante para la colección. Para 14 diamantes. Fare a la mesa de la mala. Volkan a la mala. Disiposito. Seguimos con el cielo. No puedo. En mí, das ahí. Para 14 diamantes. Seguimos con que tomas. Si, pues... Lo que hay. 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 Gracias por ver el video.